El levantamiento militar rebelde bolivariano dio el primer paso para acabar con la miseria, la corrupción y el capitalismo. El comandante Hugo Chávez lideró una insurrección cívico-militar llamada Operación Zamora. Ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Cada 4 de febrero se celebra el Día de la Dignidad Nacional, construyendo una nueva historia basada en los principios ideológicos del libertador Simón Bolívar, manifestados plenamente en beneficio directo para el pueblo venezolano. El poder popular, el poder en manos del pueblo, independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos!